Desde la Fundación Mensajeros de la Paz, juntamente con Remar Sos, estamos aquí en la ciudad de Levive, en Ucrania, como siempre, y estamos haciendo un repartimiento de ropa especial para cada una de las personas que vienen a este lugar, para cada uno de los refugiados. Podemos ver que tenemos diferentes tipos de ropa. Tenemos ropa de bebé, tenemos ropa de niño, tenemos abrigos de hombre, de mujer, también tenemos pantalones, pues hay de todo un poco. También tenemos zapatos, camisas, sábanas trazadas, también tenemos algunos artículos nuevos, aquí tenemos también ropa térmica, bufandas, en fin, tenemos de todo un poco, y estamos contentos porque siempre podemos brindar a la gente lo necesario, el sustento y el abrigo de cada día. Desde la Fundación Remar Sos y Mensajeros de la Paz, queremos dar gracias a cada uno de los colaboradores, de los voluntarios, de los sponsors, y de las personas que ayudan para que esto pueda seguir adelante. Gracias por todo, un abrazo grande y que Dios los bendiga.